Desde muy temprano les dije que venía el doctor Enrique Orozco Bonilla, él es médico de trasplante de cabello, experto evidentemente en todo este tema y hay mucha gente que se nos está cayendo el pelo o que nos preocupa y que hay situaciones que yo creo que especialmente como va uno pasando, como va creciendo uno se va preocupando cada vez más por esto, unos más y otros menos, pero la mayoría nos preocupamos, así que bueno, mi querido doctor Enrique Orozco, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Jordi? Muchas gracias por la invitación antes que nada y pues aquí andamos para resolver todas las dudas que se puedan, a ver si nos alcanza el tiempo A ver, no, vas a ver que sí, oye, a ver, primero, ¿qué es lo principal que hace que se nos empieza a caer el pelo? Me creo que hay muchas cosas, me creo que son muchos elementos, pero que independientemente de la parte hereditaria, ¿qué es elementos externos que no nos ayudan? ¿Cuáles son? Fíjate que justo de lo que nos encanta decir a los médicos es multifactorial, ¿no? Es decir, depende de muchísimos factores ¿Y esto qué quiere decir? Pues va a depender justo de la genética, de hecho el nombre completo es androcronogenética, la alopecia principal, la que todos vemos, la que tenemos los hombres Y significa que es porque somos andros, de que somos hombres, cronos, de que pues nos estamos haciendo un poco más mayores, más experimentados, más viejos Exactamente, y genética, como bien decías, pues es una parte importante Lo que no considera todo esto es que activa a esa genética Ok Y es justo los factores estresores El estrés, todo el mundo ya sabe, se lo imaginas como, ah no manches, ya tengo examen mañana, me divorcié y eso es mi estresor, ¿no? Pero hay estresores también de otros tipos, por ejemplo, existen estresores que son metabólicos, por ejemplo, las enfermedades como el COVID-19 que justo vino a poner en boga Como todas las enfermedades también inciden sobre la caída del cabello Ok Y hay otros estresores como la contaminación, hay estudios padrísimos que demuestran que las zonas urbanas versus zonas rurales Hay mucho mayor calvicie en zonas urbanas, como vivimos nosotros en las ciudades Y más como la Ciudad de México, porque ya sabes, estrés de todos lados Estrés, contaminación Contaminación, ruido Y más, y estamos más propensos a mayores enfermedades Entonces, todo esto nos va llevando a que activemos la genética Antes, y es lo que decían, ¿no? ¿Por qué ahora se ven más casos de alopecia? ¿Por qué? Porque activamos la genética porque vivimos en un momento de estrés espectacular en la vida Ok Las mujeres, es un caso que fíjate que sorprendentemente, mientras más han tomado el empoderamiento Que qué padre que se ha dado todo esto, pero se ha visto aumento en el caso de alopecia Claro, porque están más estresadas Exactamente Tomas mayores posiciones de poder y este empoderamiento que te da Pues obviamente tienes que tomar mayores decisiones, mayor estrés, mayor todo Y nos va llevando a casos mayores de alopecia Y lo veo mucho en directivas, o sea, es sorprendente este tipo de cambios Del estilo de vida que es muy cliché, ¿no? De, ay, no es que tienes que seguir Pues sí, el estilo de vida te puede hacer cambiar para un lado y para otro, ¿no? Y al final el cabello es muy sensible Como siempre les digo, el cuerpo es muy inteligente Y al final del día te va a poner prioridades El corazón, el hígado, estas cosas Y los órganos secundarios, como la piel Que es un órgano, pues más bien como de cobertura, ¿no? Este, el cabello es un anexo de la piel Entonces, pues le va a dar prioridad Y puedes vivir sin él Y puedes vivir sin él O sea, no puedes vivir sin hígado, pero sí puedes vivir sin pelo Entonces el cuerpo es inteligente, le da prioridad a lo que debe Entonces, por ejemplo, en el caso como en el COVID Lo que pasa es que, pues te pierdes oxigenación, pierdes nutrimentos Y entonces el cabello es lo secundario O sea, prefieres mantener los pulmones vivos, ¿no? Claro Entonces es algo importante Entonces tu cuerpo se empieza a ir hacia allá Exactamente Fíjate, qué bueno que lo mencionas Porque yo estoy sorprendido ahora de la cantidad de mujeres, de hombres Siempre ha habido, siempre los hombres hemos estado muy preocupados por el pelo Y hay quien se preocupa un rato Hay quien se preocupa más o menos Y hay quien dice, ya me da lo mismo Ya estoy hasta el gorro, no me importa Porque además, pues es muy normal ver a un hombre calvo, ¿no? Exacto Aunque uno se ve mejor que otros, definitivamente Yo el día que me rapé todo dije, no, no es opción para mi vida No, porque hay unos que la tenemos como rodilla a la cabeza Sí, sí, sí Y otros que sí la tienen padrísima, ¿no? Pero las mujeres Últimamente escucho a muchas mujeres de Se me está cayendo el pelo a pedazos Me meto la mano y tal O te bañas Y se bañan las mujeres y dejan muchísimo pelo Y tienen muchos elementos, además ellas, ¿no? El alaciado, las extensiones Un millón de cosas La secadora La secadora Que por verse guapas y producirse Que eso es parte, pues, del género femenino Sobre todo, digo, también del masculino Pero más del femenino Se lastiman mucho ¿Qué otras cosas le están afectando a la mujer fuerte? Además del estrés para que pierdan el pelo O sea, puede ser hormonal ¿Qué pasa? Sí, mira, te voy a platicar De inicio, es importante decir que, sí, justo El cabello en la mujer particularmente es un ejemplo O siempre ha sido como de feminidad Es como el estándar de feminidad Si te acuerdas de las princesas, las reinas Todas traían peinados espectaculares Porque es lo que le daba como ese caché Entonces, de pronto, cuando empiezan a perder cabello Para ellas es un shock emocional fuertísimo O sea, el proceso emocional es mucho mayor Que en un hombre, ¿no? Porque se les puede caer el cabello Uno, por enfermedades, justo O sea, ahí es muy común que ahora veamos Mayor cantidad de enfermedades también en mujeres ¿Enfermedades que tienen que ver con otra cosa? O enfermedades de la cabeza No, 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 o enfermedades que tienen que ver con otra cosa Por ejemplo, igual, con todas las cuestiones de estresoras Pues obviamente empiezas con también Hay mayores casos de diabetes Hay mayores casos de hipertensión Hay muchos mayores Aumentan todas las enfermedades Y muchas enfermedades autoinmunes, ¿no? Porque también el factor estresor Te activa las enfermedades autoinmunes Pero además de todo esto Pues también tenemos un componente justo Como dices tú, todos los químicos Y todas las cuestiones de extensión Y todo esto que se pone en las mujeres Que son estéticas o cosméticas Lo he visto mucho con las actrices, por ejemplo, ¿no? Tenemos Mitch Rodríguez Que sí me deja mencionarlo Mitch Rodríguez Ella utiliza muchas, muchas, muchas pelucas Y le tuvimos que poner cabellito Porque justo la línea frontal se la vio hacia atrás ¿No? Y no pasa Es porque se le ponían Y platicando Me dice Es que me ponen muchas pelucas Y las pelucas las adhieren justo Igual que la extensión En la parte frontal Entonces te van quitando el cabello Y eso se le llama alopecia por tracción También llega a pasar en personas que tienen ¿Cómo se llama? Relaciones sexuales como ya sabes Súper fuertes Y entonces hay alopecia por tracción también Y le jalan el pelo Entonces es muy común Bueno, pero ahí sí que rico Ahí es pues ya por Ahí sí que rico Es una decisión, ¿verdad? Y se dice Que se va a perder un mechón Que sea Que está gritando por otro lado, ¿no? ¡Mama, el mechón! Exactamente Entonces, o sea, hay algunas cuestiones Que no son como enfermedades Pero en este caso Te digo, sí puede pasar Y mucho justo Es por esta cuestión estética Y cosmética, ¿no? Ahorita quiero llegar a la parte Del injerto de pelo Que sé que eres experto Y eres posiblemente uno de los mejores O el mejor Gracias De este país Porque además ya he visto trabajos tuyos Y es impresionante Porque lo que uno quiere Cuando se injerta pelo Es que se vea natural Que se vea natural, exacto A mí no me importa decir Me injerté o no Nada más que se vea natural No que no se vea como una peluca Exacto O un peluquino se vea raro Pero antes de esto Te quiero preguntar varias cosas Por ejemplo Los shampoos O sea, ¿qué vitamina realmente funciona? Yo veo ya Vitaminas en GNC En tal En las farmacias En todos lados Para el pelo ¿Qué sí funciona Y qué no funciona Para el pelo? Para la gente Que todavía no esté a un nivel De un injerto Pero que se quiera ayudar Sí, o sea, mira Realmente es lo que les explico Hay mucho Hay mucha charlatanería En este medio, ¿no? De lo del cabello particularmente Que te dicen Bueno, pues usa este Y todos los Lo que realmente se ha probado Es el minoxidil Que lo utilizamos Y ya están todas las fórmulas magistrales De todos El que veas en televisión Tiene normalmente minoxidil Y ese lo que ayuda Es engrosar el cabello No hay nada que saque ¿No a que salga? Acuérdate que es una célula Yo no puedo sacar célula Si ya dejó de ser célula Ya es un vellito Y ya no va a poder crecer otra vez Yo ya no puedo volver A sacar cabello nuevo O sea, ya una vez que se perdió Que se perdió realmente Yo ya no puedo sacar cabello nuevo Pasa mucho con la barba ¿No? Los que quieren tener barba No es que Y les prometen en internet No es que te va a volver a salir Te va a salir de la barba A ver, si no la tienes No hay manera de que yo te la saque Porque es una célula Y la célula no se puede generar Con productos Ok Pero lo que sí podemos hacer Es estimular y mantener Entonces, ¿cómo estimulamos? Estimular que salga más Que se vea más grueso Ajá Que el que está muy finito Está muy delgadito Se vea más grande Y entonces te hace una sensación De cobertura mayor Y te da mayor volumen Entonces, no es que sean mentiras Y sí, ¿no? Porque también es como Es mucho marketing, ¿no? En estas cosas Y es cabello nuevo Porque sí, o sea, si tú agarras Y te empiezas a poner productos Vas a sentir que tienes cabello nuevo Bellito fino, ¿no? Pero nada más es un cabello Hiperestimulado Que después de que tener un poco La visualización Entonces, el minoxidil Sí te engrosa el pelo Sí te engrosa el cabello Y si te saca bellitos Y si te saca bellitos Si todavía los tienes Es lo que te digo Ok, si todavía los tienes Si todavía los tienes La finasterida, por ejemplo Que es algo también muy común Pero eso no les gusta mucho Porque si leen va a ver Que hay cuestiones sexuales, ¿no? En la finasterida Son inhibidores de las hormonas masculinas Esos también ayudan mucho El problema es que esos ayudan a mantener Entonces no ves resultados Hasta dentro de dos años Te las tienes que tomar Y son tratamientos Que el paciente tiene que entender Que son de por vida Y eso es lo difícil, ¿sabes? O sea, realmente hacerle Imagínate, si hacerle entender A una persona que tiene hipertensión Que se puede morir de un infarto Tómate tu pastillita diario No se la toma Ahora dile que es para el cabello Pues no nos va a hacer caso, ¿no? Entonces ese es el problema Con los tratamientos El plasma rico en plaquetas Por ejemplo, eso también se ha demostrado En algunos estudios que funciona Pero fuera de ahí ¿Y cómo funciona el plasma? El plasma, lo que hacemos Es que tienes factores Tú tienes unas plaquetitas Que son unas bolsitas Que tienes en sangre Y que andan circulando Y cuando las tomamos Hacemos una centrifugación Tomamos las plaquetas del plasma Y de ahí se rompen ¿De tu plasma o de quién sea? No, plasma propio Entonces rompes esas bolsitas De hecho, te tomamos muestra y todo Lo que vamos a hacer Es romper esas bolsitas Y tienen unas cosas Que se llaman factores de crecimiento Que ayudan a la célula A estimular la queratina Y entonces Mejoras la calidad del folículo Va a ser muy similar A lo que hace el minoxidil Pero con producto propio ¿No? Ok Entonces está bien A ver, la gente que quiera preguntar cosas Porque la verdad está interesantísimo Platicar aquí con el doctor Manden whatsapp al 5584111407 O tweets a arroba jordianexa Exacto 5584111407 Estoy platicando con el doctor Enrique Orozco Bonilla Médico de trasplante de cabello Y primero estamos como Poniendo toda la situación De que funciona Que no funciona ¿Qué pasa por ejemplo Con los shampoos? El shampoo crece El shampoo Pues todos los shampoos Que discúlpame Es que Tengo aquí algo en la garganta Que también me está creciendo Y esto no me está gustando Gil Barrera Un Gil Barrera Que no me está gustando Este Los shampoos El shampoo del tío Nacho El chay Del tío Nacho El shampoo Crece ¿Qué pasa con eso? Cada quien se baña con el tío que quiere Pero yo sí les puedo decir Que el shampoo en particular No es algo que yo Recomiende Como para crecimiento de cabello Y es algo que siempre les explico A ver El shampoo va a durar A lo mucho cinco minutos en tu cabeza Y no va a estimular Durante todo el tiempo La realidad es que Por ejemplo Los dermatólogos españoles Sí tienen normas muy claras ¿Sabes qué? El shampoo no sirve para nada Pero sirve para darle calidad A tu cuero cabelludo Es decir Por ejemplo Te limpia el cuero cabelludo Sí, eso te ayuda también A tener una mejora En la calidad capilar Pero no es que te vaya a sacar cabello Entonces el shampoo Es el menos indicado Pero para crecimiento Entonces estos remedios milagrosos Que ya se desanuncian De todos por uno En shampoos Que te van a hacer crecer el cabello Es casi imposible Digo No me quiero echar broncas Con carece Para que no se enojen conmigo Pero la realidad es que No vas a ver crecimiento capilar Y para qué decir una mentira ¿No? O sea Las soluciones Si me preguntas Si ideal Es casi siempre Una solución Para que puedas ponértela ¿No? O sea Y realmente Que te quede como el gelecito Durante todo el día Ok A ver Las gomitas de colágeno Las gomitas de biotina El colágeno hidrolizado Cuando te lo comes Se deshace Cuando va entrando Entonces No, también No es que le quiera echar A los que venden colágeno hidrolizado Y todas estas cosas Pero al final No sirve nada Porque te lo deshace Y no entra como colágena Sino como productos de la colágena Y no sirve mucho Pero la biotina sí La biotina es una vitamina Al final del día Y lo que hace es Promover justo Justo es uno de los componentes La biotina sí La biotina sí Diez miligramos Por ejemplo Es excelente al día Obviamente siempre Les recomiendo Vayan con un médico Aunque parezca que el cabello No es importante Vayan con un médico Y pregunten ¿No? Pues la biotina Es uno de los principales componentes De hecho es de los pocos Que puedo recomendarte Sí O sea Si tienes problemas de cabello Si te está cayendo mucho Ve y compra tus gomitas Que además saben rico ¿No? Y son de osito Y entonces está perfecto Gomitas de biotina Las de osito Hay unas de osito Que tienen biotina Pero las de colágena Y todas estas La verdad es que no Son muy funcionales Biotina sí Es de los pocos Justos suplementos Que sí recomiendo Junto con el hierro Digo las mujeres Ustedes saben Que cuando pasan Por pedidos de menstruación Y todo esto Tienen caídas de hierro Y eso también provoca Un poco que adelgace el cabello ¿Hay algún alimento Que podamos comer Un tipo de alimento Que nos ayude al pelo? Qué buena pregunta Fíjate Pues sí Porque ando gastado Nada más que vas a gastar También en la Es que no vas conmigo Tampoco Pero fíjate Lo que yo recomiendo Es ¿Has visto los osos? Claro El oso El oso Que tiene un pelaje hermoso Y todo Siempre les digo de broma Que por eso comen salmones Pero es cierto Digamos que la compensación De omegas 3 y omegas 6 Lo hace muy bien Un salmoncito El salmón es muy proteico Alto de proteínas Acuérdate que el cabello Es proteína Entonces lo que tenemos que comer Es una dieta alta en proteínas Disminuyendo carbohidratos Que sería lo ideal Pero pues somos mexicanos Y nos encantan Los tacos tortas Y todo esto Hoy es día del taco Hoy es día Es que es sabroso Además me encantan Pero si me preguntas Pues justo es una dieta Más alta en proteínas Incluso si no estás comiendo Alta en proteínas Pues cómprate una proteína Esta es como para el gimnasio Pero de las que son puras Y puedes echarte Un vasito de proteína En las mañanas Y nos va a ayudar El salmón es El mejor producto Para el cabello Y de verdad Por los aceites Las grasas naturales Que tiene Es muy bueno Aumenta justo el costo De la comida O sea ahí es donde También dices Bueno Como en todo Pues no compensas Unas con otras Pero una vez a la semana Cómete un salmoncito De buen tamaño Y eso nos va a ayudar A mejorar Y te está ayudando O proteína Si no tienes para el salmón Atún Atún Exactamente Un atún O si no Carne roja De preferencia Que es la que tiene Una mayor concentración Justo Pero si no Pollito O sea lo que tengas De proteína Elementos ricos en proteína Siempre nos van a ayudar Ok a ver Ahora vamos a la parte Del injerto de pelo Ok ¿Qué es lo más nuevo? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿Qué se puede hacer? Yo se los puedo decir Porque ya conozco El trabajo del doctor Yo dos amigos míos Tres amigos míos Se han injertado contigo Y es impresionante Como les vi el pelo Porque tengo otros amigos Y otro amigo Que no Que no Y entonces digo Ah caray También han cambiado las cosas ¿Qué se hace ahora? ¿Qué estás haciendo tú? Mira La evolución de la técnica Ha sido impresionante Antes utilizábamos Unas cosas que se llamaban Blocks Que tomábamos muchos cabellos De un mismo punto Y los poníamos Y eso era el famoso pelo de muñeca Ahora todo el mundo le dice A todo pelo de muñeca Pero eso era el famoso pelo de muñeca Que fue evolucionando La tira Cortábamos Y hacíamos ahora Poníamos los pelitos ¿No? O sea que los cortábamos Después en cachitos Y así Lo que tenemos ahorita Es técnica fue Es lo más nuevo ¿Fue? Fue De follicular unit extraction Ah que nice ¿No? Pero realmente Follicular Unit extraction Que es básicamente Extracción de unidades foliculares Vamos tomando una unidad por unidad Y es lo pelo por pelo Como le llaman ¿No? Ese pelo lo agarras De ti mismo De ti mismo De la parte posterior Que es nuestra zona De reserva Y es la zona más fuerte Que tenemos No me preguntes Por qué Dios hizo esa magia Pero la parte posterior Nunca se nos cae Y la parte de arriba Es la que siempre sensible A los andrógenos ¿No? Entonces si ustedes ven A las personas Al viejito que más amen Van a fijarse Que tiene una herradura Siempre en la parte posterior Y arriba es donde tiene Justo la pérdida Entonces ¿Qué pasa con esto? Nosotros tomamos de esa parte Y la ponemos hacia adelante Hay muchas variantes De la técnica fue O sea si tú me preguntas Oye ¿Cuál es lo más nuevo? Es que igual Como lo que practicamos Mucho marketing ¿No? O sea a mí no me gusta exagerar Porque tienen así La técnica más moderna Es la robótica No sé qué Sí el robot Yo ya fui Ya estuve en el centro Donde hacen los robots y todo Me llevaron ellos Me pagaron el vuelo A mí no me gustó el resultado Sinceramente lo vi Vi cómo funciona y todo Es muy nuevo Sí Pero justo No tiene el mejor resultado Esto es muy handcrafted Es muy Muy hecho a la mano Muy hecho a la mano Exacto Entonces la verdad es que Es mucho de la sensibilidad Del médico ¿No? Y eso es lo que hace El éxito de uno u otro Entonces ¿Qué pasa? Cuando tú agarras Y tomas el foliculito Tienes que hacerlo Con toda esa sensibilidad Y con toda esa estética De cómo vas a volver A acomodarlo Hacia la parte superior Y la verdad es que Pues es lo más nuevo Hay técnica fue zafiro Que hacen los cortes Con zafiro y todo esto Hay implantadores Que es lo más nuevo El DHI por ejemplo Se conoce como DHI Que es como Direct Hair Implant Que digamos Que te lo ponemos directo Es lo mismo Sinceramente nada más Que el médico lo haga bien Y va a quedarte muy muy bueno Y entiendo ahora Que es pues También tiene que ser Como un artista Así como un tatuador O una persona que hace las cejas O una persona que tal Tiene que saber Cómo irlo poniendo Para que se vea natural Que es a mí lo que me sorprendió Mucho de tu trabajo Ahora Cada quien necesita Diferente cantidad De cabello Se cuentan por miles Por cientos O se vende por kilo Es como la carne A granel A granel A granel A granel Un kilo y medio De retardo con hueso Aquí enfrente Pues normalmente Lo que hacemos Son paquetes O sea tú ves al paciente Antes se vendía Pelo por pelo Y te acuerdas Que decían Ah no te cuesta un dólar Te cuesta tantos dólares Irte a poner cabello Por pelo Ahora lo que hacemos Es pues valoramos al paciente Y nosotros tenemos Dos clasificaciones Costos muy competitivos Que es la clínica en general Y yo tengo costos Mucho más altos Pues porque soy el doctor Orozco Y estoy certificado En Estados Unidos Pero la realidad Es que si tú me preguntas En cuanto a costos Casi estamos En la misma línea Todos Ahora se vende Por paquetitos Y como ya se venden Por cantidades mayores Ahora Ya no Antes se ponía a poner Te juro 200 500 cabellitos Entonces por eso Los resultados también Eran muy bajitos Ahora vemos resultados Espectaculares Pero te digo Depende mucho De la evolución Que haya tenido Esto es mucho de práctica O sea si realmente El doctor ya tiene 10 años de experiencia Vas a ver una diferencia Espectacular Con alguien que está empezando ¿No? Este Y obviamente es cuestión de pasión Son horas y horas de trabajo O sea una cirugía La cirugía del artista Último que tuve Fue el que más me ha tardado Y terminamos como en 17 horas ¿Por qué? Porque le tuve De verdad Le puse toda la Como que era Sergio Corona Casi casi No ni siquiera Pero si le puse Toda la pasión A que le quedara Justo natural El punto aquí Es que de verdad La gente luego dice Ah es que se ve un poquito Si se ve separado Porque es para la edad Que él tiene Tampoco vas a tener 19 años toda la vida O 15 años toda la vida Pero tampoco tan separado ¿Sabes? O sea tiene que quedarte La naturalidad Estético Los paquetes Los paquetes de pelo Ponían 200 300 pelos Hoy ¿Cuánto es? Pues hoy podemos poner Hasta 5000 unidades foliculares En una sentada Y eso porque a veces No me permite Ni siquiera la zona De recepción Porque ya son muchísimos Cabellos Ahorita voy a llegar Al precio Porque evidentemente Todo el mundo quiere saber Cuántos son los rangos Y siempre digo Nunca hablo del precio Específico del doctor Que tengo enfrente Sino de cuánto cuesta De cuándo a cuánto Lo puedes encontrar Aproximadamente Pero antes de esto Ok ¿Duele? Duele Híjole Buena pregunta El dolor es siempre Como de las vitales Porque además Los hombres somos No voy a decir chillones Sensibles Vamos a decir Emocionalmente sensibles Este Duele la anestesia Y es que También otra cuestión De marketing Que ocupan mucho Es sin dolor No, si duele La anestesia duele Porque no puedo hacer ¿Duele como el botox? Yo me he puesto botox Y sé cuánto duele El botox A mí por ejemplo Hasta me marea Esto duele Para mi gusto menos Porque además Son menos piquetitos Y además son concentrados Entonces no duele mucho chicos No duele No duele tanto Ajá Pero hay gente muy sensible Que con el botox Literal se desmaya ¿No? Entonces Depende mucho De tu sensibilidad Son dos minutos de dolor Por todas las horas De tranquilidad Ahora ya cada pelito Que te vayan poniendo Ya no va a doler Cada pelito que te vayan poniendo Ya no duele Y como te digo Es uno por uno La magia de esto Es que en México Todo lo hacemos los médicos O sea Si está legislado Para que los médicos lo hagan Entonces la verdad Es que si ves a un médico Haciendo el uno por uno Y eso está padre En países como Turquía Que se ha vuelto súper famoso Porque lo hacen De forma masiva Y tienen un marketing de estado Este porque básicamente El gobierno subsidia Porque el hermano Bla 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 Así tiene cosas muy específicas Pues se ha vuelto un boom ¿No? Y todo el mundo Y más que buena calidad Tienen buen marketing Pero ahí permiten que Por ejemplo técnicos Costureras Este botoneras Todo esto Hagan los procedimientos Aquí en México Gracias a Dios Tenemos una legislación Y eso nos permite Que los médicos Hagan Exactamente Entonces eso está bien ¿Sabes? Es como una calidad diferente Ok Entonces bueno No duele tanto Digamos Este ¿Cuánto sería un promedio Para una persona Un hombre o una mujer Que tenga entradas? ¿Me puedo poner yo como ejemplo? Sí Yo tengo dos entradas aquí Aunque creo que no son tan prominentes Exactamente Pero bueno Digamos un poco más que yo Prominente Manolo podría ser Pues Creo que estamos muy parecidos Tú y yo Fíjate que Donde más gasto Es en la línea frontal Entonces yo puedo llegar A poner en unas entradas Hasta tres mil cabellitos Ok Pero que quede con una densidad Diego poníamos el ejemplo Hace rato de un amigo en común ¿No? Vamos a decir Toño Para que tú lo ubiques Pero él Por ejemplo Le pusimos esa cantidad Y se le ve espectacular La línea frontal Justo lo que nosotros trabajamos ahí Fue una línea frontal perfecta Nadie va a pensar Que tiene un trasplante ¿Por qué? Porque le quedó con densidad Correcta Volumen correcto Y se le ve muy natural Ok Tres mil cabellitos ¿Cuánto tiempo me tardo En que me los pongan? Te vas a tardar más o menos Unas ocho horas De ocho a diez horas Ya me los pusiste hoy ¿Qué onda mañana? O sea Voy a estar rojo ¿Cuánto tiempo voy a estar así? ¿Cuándo me van a salir? Este A ver Fíjate que Fíjate que No Pero me encanta Porque ¿Sabes qué pasa? Que mucha gente Cuando voy a A platico en general Siempre es Oye Ya mañana te sale el cabello No todo el mundo piensa Que te pongo un cabello hoy Y es como la lipo Y mañana ya te ves delgado No es que no habías venido aquí No Oye Estás muy Estás muy enterado de todo Oye No manches Estás pero así al tiro Y nunca me han puesto No ya Pero tienes un montón de amigos También Eso sí Entonces ¿Al otro día qué? Al otro día Se te ve rojito Si se va a ver rojo Y se van a ver las costras De hecho se ve hasta feo ¿No? O sea Si me preguntas Luego me dicen pacientes Cuando regresan Oye Me veo como si fuera un monstruo ¿No? Ahí en la salida me vieron Y muchas veces nos inflaman Obvio para que no te duela Para que además queden bien Bien acomodados los folículos Te pongo mucha volumen en la cabeza Y entonces te inflamas Así vas a salir probablemente Ahorita por ejemplo con COVID Dejamos de poner medicamentos Desinflamatorios severos Y entonces nos inflama más a la gente Pero lo normal es que salgas Un poquito inflamado Al día siguiente un poquito más Y al tercer día Es el peor momento de inflamación Después de eso viene Viene el bajón de inflamación Pregunta ¿Puedo usar una gorra? Ah Después del día 7 Y es que Te voy a platicar O sea la gente se va a dar cuenta Que me implanté Sí Lo más seguro es que sí Y siempre se los digo A ver Ya se ha quitado el tabú Déjate el mejor ya ir de una vez ¿No? Claro Si dile a todo el mundo Me implanté Y tal Y todo el mundo te va a preguntar Ay que padre Todo el mundo le preocupa el pelo Exactamente Y parece al principio que no Pero al final terminan Referenciándote a tus amigos ¿No? Entonces Lo normal es que pases en ese proceso 7 días Cuidándote el cabellito y todo Al día 10 Ya te permitimos que te laves las costras Y todo A partir del día 10 Día 10 a 14 Dependiendo como vaya tu evolución Y después de eso ¿Cuándo vas a ver el resultado? Esa es la parte más importante ¿Cuándo crecen los pequeños? Los pequeños ¿Cuándo vemos a los retoños? Exactamente Así Como te acuerdas de la plantita Hasta que le ponías Y salían los pelitos Sí, de que salía pasto ¿No? Pepe Pasto Pepe Pasto Pepe Pasto Pepe Pasto Pepe Pasto lo adoraban Entonces Pepe Pasto O sea igualito Lo que va a pasar es que al principio No sale Y si se acuerdan de Pepe Pasto Salían a diferentes alturas O sea no salía Y te tenías que correrlo cortando Para que se viera parejito Igual pasa con este cabello No va a salir todo al mismo tiempo Porque hay unos más estimulados que otros Entonces Los primeros 3 meses siempre me odian Porque se ven más pelones que antes Ah ok Entonces Pero fíjate Eso me gusta de los doctores Como tú Que dicen la neta Pues sí Porque luego hay unos que nada más te inventan A mí una vez me operaron No, no te va a pasar nada Y madre Me tardé años Dime Que van a ser 6 meses Pero dímelo Exacto Y lo que pasó Digo ahorita lo pueden ver Por ejemplo Con Ricardo Pérez de la Cotorrisa Lo acabamos de operar Y lleva justo 2 meses y algo Entonces se ve pelón Pelón Y si dices Ay no le va a quedar Y lo empiezan a bulear A mí me encanta Porque ese proceso es de bullying De ay te vamos a dar Aguanta 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 Después del cuarto mes Empieza a venir el crecimiento Y ahí sí ya empiezas a ver pelitos nuevos Pero se va viendo muy disparejo Porque van saliéndote a pocos Como Pepe Pasto Literalmente A partir del quinto, sexto Ya se van igualando Y al primer año Ya tienes parejito todo el cabello Lo único que falta Entre el primero y el segundo año Es que ya te salga el volumen Que te va a salir final Y entonces se empareja todo el cabellito Pero la realidad es que Al año Ya tienes resultado final Al sexto mes Ya se ve muy muy bonito Ok Pregunta ¿Con una vez que me pongas Ya ese pelo se va a quedar ahí? ¿O hay que estar haciendo esto Constantemente? ¿O qué onda? El cabello que yo te pongo Ya no se va a caer Esa es una de las bellezas de esto El problema es que Yo dependo de mucho De la calidad de tu cabello ¿No? Entonces Siempre me preguntan Oye Con una sola Vas a quedar siempre Pues es que no te puedo garantizar nunca Por ejemplo Vamos a hablar de Pilinga ¿No? A Pilinga yo le puse Que también es del medio A Pilinga A Pilinga 2 ¿No? Que va a aparecer en todos lados A él A Pepe yo le puse Le quedó muy padre Pero su cabello es hiper delgadito Entonces habrá que ponerle una segunda Pero se le ve súper natural Entonces tú lo ves y dices Ni parece que tienes ahorita Trasplante ¿No? Este fue Lo vi apenas en una boda Y dije Órale Se ve súper bien Pero el punto es más bien ahí Que yo soy muy obsesivo Y él también dijimos Vamos a ponerle más cabellito Pero ya es cuestión de A lo mejor y me falta densidad ¿No? Pero no pasa nada Porque tu cabello es delgado Pero la realidad es que Con una cirugía bien hecha El 90% de los casos Queda perfecto ¿No? Digo si eres muy pelón Normalmente les digo No te puedo garantizar Que en una Te vaya a quedar al 100 Una persona completamente calva Digamos como el perro Bermúdez ¿Podría volver a tener pelo? ¿O sería una locura? Hay que tener expectativas reales ¿No? Y es algo que siempre Les centro a mis pacientes Siempre les digo A ver Yo te puedo sobreprometer Todo lo que quieras Pero al final del día Porque a todo el mundo Nos encanta que nos digan Lo que queremos escuchar Y ese es el problema Lo que decías tú Es que no es que el médico También no diga la verdad Luego a veces También uno se queda Mucho con lo que Y aquí dio tu güey Yo lo que les recomiendo Es a ver Si veo que tu densidad Y tu zona No me va a dar para suficiente Te explico Que es lo que sí podemos hacer O sea lo mejor Y no me alcanza Para cubrir toda la cabeza Pero me alcanza Para irte cubriendo zonas Entonces yo te recomiendo Mira vamos a ponerte 3 mil Y te hacemos línea frontal Vemos como nos va Y de ahí Hacia atrás Vemos Pero solo te va a quedar El peor escenario Es que tengas Un poco de petazo Espectacular Y ya no te puede hacer Nada más atrás Pero te dejas el cabello largo Y parece que no tienes calvicie Mi papá si lo tuvimos que hacer Y a mi papá le pregúntame Y parece que tiene cabello Perfecto Pero se echa el cabello Hacia atrás Y se le ve muy bien Parece que mi papá Era de esos grado 7 Que antes no se podía hacer Nada con ellos O sea A grado 7 es completamente pelón Si ya completamente pelón A ver yo que grado seré Por ejemplo Pues tú eres un Ya andas en un 3 Por ahí Un 2 Ah de plano Si ya andaba Para que se traume Ya se traumó Que quede claro Lo estoy viendo de frente Y está llorando O sea como nivel 3 Manolo Manolo Pues fíjate que andan en la misma Lo que pasa es que su frente Su frente es más amplia Si Pero yo ya tengo acá de Ajá Es que tú tienes una cosa Que se llama 3B Que es con 3 con vértex O sea con la coronilla La coronilla Si yo ya Entonces pues Es lo que hacían los reyes Para que se cubrían Con su corona Para que no se les viera la pelona Entonces pues ahorita Ya no tenemos Ya no nos podemos comer coronas Pero estaría padre Ahora son las gorras ¿Quién nos siguen regalando? A los reyes Yo me las tomo Oye Ya nada más para terminar Dos preguntas más Evidentemente Ahorita la del costo Que todo el mundo me está preguntando Pero Es lo mismo para las mujeres Que para los hombres O sea las mujeres Hay que ponerles más pelo o no Les crece igual que a nosotros o no O les crece más rápido Porque Me preocupan mucho las mujeres Porque hay hombres muy Despreocupados Pero las mujeres Si están así de ¿Qué pasa con mi pelo? El proceso Ya estamos hablando de trasplante todavía ¿Verdad? En el proceso de trasplante Es muy Traumático para la mujer Y siempre se los explico Cuando van a consulta Porque van a tardar más tiempo En ver el resultado ¿Que el hombre? Aunque piensan que les crece más rápido El cabello No es porque siempre lo traen largo Pero la realidad es que es más delgado Su cabello Entonces Tienen una cosa que se llama Estrés folicular Y les tarda un poquito más En lugar de darles tres meses Que se vean más peloncitas Se van a ver seis meses De seis hasta ocho Entonces imagínate Que no ven resultados No ven resultados Y además Se ven con menos cabello Pues sí La verdad es que terminan desesperándose Pero por eso se los platicas antes ¿No? Entonces Oye No pasa nada Me vas a De verdad Le dije a una paciente Me vas a diar Y después me vas a querer pedir este matrimonio Así fue Literal O sea fue Me odió No me pidió matrimonio Pero sí me dijo No ya te amo O sea Así nos dimos cuenta En ese vuelo En esos seis meses Donde están un poquito más peloncitas las mujeres Se pueden poner sprites Sí Topic Cosas de estas Para que tapen su hoyito A partir de la tercera semana Con todo respeto A partir de la tercera semana Ya pueden empezar a cubrir todos los huecos Y entonces ya se ve bastante bien Ok Este Ahora me preguntabas otra cosa Fue de Sí y bueno Y el precio evidentemente Ajá bueno ¿Cuáles son los rangos de precios? Digamos por Digamos que una persona que El ejemplo somos nosotros ¿No? Manolo y yo que estamos muy parecidos Y que la gente que escucha este programa Muchos nos conocen Sí Este Si nosotros nos tuvieras que cubrir Las entradas ¿Cuántos ¿Cuántos necesitaríamos? Y más o menos ¿Cuánto cuesta? No quiero preguntar exactamente Tu precio si quieres O sea a menos que tú lo quieras comentar ¿Cuánto cuesta en promedio contigo Con otros doctores? Pues mira En México en general Manos menos andan en un rango De 57, 60 mil pesos El estándar de cualquier cirugía Entonces aquí lo que te puedo decir es Para ustedes dos por ejemplo Les saldría en un rango Entre 40 y 60 mil pesos Para que tengamos un ¿Cuánto cuesta en general El trasplante? Ahí ves precios Desde 20 mil pesos Que es lo más competitivo Pero con menos unidades foliculares Hasta 100 mil pesos ¿No? En casos por ejemplo Conmigo Algunas veces llega a costar Hasta un poquito más caro Pero la realidad es que Siempre es acercarse Y preguntar Y ver Qué se puede hacer Y hasta dónde podemos llegar Con eso Pero si me preguntas El rango En la clínica En nuestra clínica El rango más o menos Es 50, 60 mil pesos El rango promedio ¿No? Y está bien Porque también antes Sabes Era como esta cuestión De no manches Que de verdad Te cuesta un Jetta En la cabeza ¿No? O sea Te tenías que traer Un coche Que costaba más o menos 250, 500 mil pesos El trasplante de cabello Hoy no Y si te quiero Se ha bajado mucho Porque obviamente Acuérdate Oferta, demanda ¿No? Entonces A mayor demanda Bueno, aumenta la oferta Y entonces disminuyen los precios Entonces La realidad es que Yo siempre les digo Una cuestión es el costo Y otra cosa es el valor Y eso sí quiero dejarlo bien claro Antes de que nos vayamos ¿Verdad? Porque el valor que tiene el cabello Es superior Y es algo que ponderamos Raramente los seres humanos Infravaloramos el cabello Pero supravaloramos Por ejemplo Las pantallas 8K Que en depreciación En dos años Cuesta el 10% De lo que te costó ¿No? O un iPhone Que cuesta el 10% De lo que te costó El cabello se va a seguir apreciando O sea Un trasplante bien hecho Pregúntale a nuestros amigos Son dos iPhones Es un iPhone y medio De los 13 Ponle que pagues 3 iPhones Pero el resto de tu vida Vas a traer esos 3 iPhones En la cabeza Y bien hecho Y no hay que actualizarlo Y no hay que actualizarlo Está padrísimo Está muy interesante La verdad El doctor Enrique Orozco Bonilla Enrique ¿Dónde te localizamos? ¿Dónde la gente Que le interese Saber más Más información Más contenido Sé que también tienes Mucho contenido Sí Ahí estamos en Clínica De O De hecho ¿Qué perdón? D-R-E-O D-R-E-O De doctor Enrique Orozco Y ahí nos pueden buscar Ahí van a ver Somos bastante famosillos En todos lados Entonces en cualquier red Que nos busquen Nos van a encontrar Clínica D-R-E-O Así en Instagram Así en Facebook En Facebook En todos lados Entonces búsquenos Ahí en las redes sociales Y estamos ahí Para servirles Obviamente también pueden Buscar a doctor Enrique Orozco Pero es lo mismo Y prefiero que vayan A la clínica Porque ahí les van A dar atención personalizada Y yo contesto los mensajes Muy de vez en cuando ¿No? Entonces Hay gente que nos escucha En toda la república Mucha gente me dijo Que viene Hace su tratamiento Y se va ¿No? Vienen de Australia Imagínate O sea tengo pacientes Como estoy certificado En Estados Unidos Me buscan mucho Después ven que el precio Es diez veces menor Que en Estados Unidos O en Australia Se echan el viaje Mejor de Europa Hasta Australia O Estados Unidos Y pues se lo hacen aquí Comentacos Y comentacos Imagínate Tres por Y ya en mariachito Clínica DREO D-R-E-O Y nos queda cerca amigo Estamos cerquita Ahí para que me vayan a visitar ¿Dónde están? En Insurgente Sur 1809 Ok perfecto Entonces por ahí andamos Clínica D-R-E-O Síganla Vean lo que hay Vean todos los Este Seguramente ahí vienen Antes y después Muchísimo Y muchas cosas Y pueden ver a muchos De nuestros amigos De hecho ahí De los famosos También hay mucho A la gente le gusta mucho eso Y por eso los ponemos Pero realmente pacientes Digamos comunes y corrientes Como todos La mayoría de nosotros Este podemos verlos también ahí ¿No? Pues mi amigo Yo ya no diría Ni comunes ni corrientes Nada más Que no son Que no son figuras públicas Que no son Es que ahora ya todo el mundo Además puede ser figura pública Porque las figuras públicas Somos tan corrientes En lugar de comunes y corrientes Son pelones pelonete Pelones pelones Exactamente Oye muchas gracias Muchas gracias El doctor Enrique Orozco Boniña Muchas gracias Y aprovecho rápido Para decirles que en serio Volar no tiene por qué ser complicado Por eso en Viva Renovaron la experiencia de volar Acompañándolos en todo momento Para que veas increíbles aventuras De la forma más fácil y sencilla El compromiso es hacer de su viaje La mejor experiencia Déjense sorprender por los aviones Más nuevos de México Viva tiene los aviones más nuevos Así es que déjate salir de la rutina Para conocer increíbles Y nuevos destinos Personaliza tu vuelo Pagando solo por lo que De verdad necesitas Y conocer la experiencia Renovada de volar con Viva En donde en VivaAerobus.com Tú solo déjate volar Y Manuel Y amigo recordarles Que por supuesto Estén atentos De XFM Todo el día Porque somos la estación Que tiene los boletos Para el Powerfest De hecho tenemos aquí En este programa Un pase doble Para el Powerfest Que es veintiuno